Mario querido, luna y tablón, voy mal herido de corazón. Dos minutos y nos vamos y después seis horas más de cantadoras. Ya se está yendo mi cuerpo malo. Hola Celeste, la alegría es general, y acá todo es ritmo y ranga, periodistas y laos. Y los hinchas de los cuadros, detonan este cantar. Y si los hinchas, entra en la fiesta, a todo quien está quedando de pasar. Subimos las manos, subimos. Soñar, vivir, gozar, reggae, soñar, vivir, gozar, reggae, soñar. Bailando con caos el carnaval, bailando con caos llegó el final. Bailando con caos el carnaval, bailando con caos tied personas. ¡Gracias! ¡Gracias!